Vuela, 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 vuela. Buenos días, gente, madre hermosa. Vuela, corre. Hoy es día de excursión. Lleva la mochila, la mochila, sí. Adiós, Jadija. Yo también te amo. Mira, Jadija, no puedo ir porque se ve que hay huelga. ¿Qué? ¿Saben qué quieres ir? Hay huelga de Trump y tengo que llevar a mí. Gente. Estoy demasiado cerca. Eh, lejos, perdón. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Desde una súper, ahora mismo parece soleada. ¿Qué pasa? Que me he cortado mucho el pelo. Me lo he cortado por aquí, súper corto. Y por aquí lo tengo como un poquito así. ¿Qué pasa? Que no tengo coleta. Y al no tener coleta, agarrar el pañuelo por atrás es súper, súper complicado. complicado se resbala como no hay un punto de aguante pues resbala un poco pero bueno pues eso gente madermosa vamos a llevar almidón porque ayer ahí huelga de tranvías de trenes de todo y nada la jailla se ha ido súper contenta que una excursión no es una excursión es una salida se van a ir a una pista aún no sé no sé no no es para los niños que todavía no saben ir con dos ruedas van a un sitio yo creo que es lo que hacen es le dicen a los padres que aunque tu hijo no sepa es que la jailla aprendió a ir en bici el año pasado creo en esta excursión te acuerdas mido que vino del colegio en un día aprendí aprendida que ya no habían enseñado sí 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 me imagino que las personas que le enseña pues también tiene alguna técnica no pero saben animarlos de alguna manera y como ve que también los otros niños lo están consiguiendo pues pierden un poquito el miedo y todo eso pues lo que hacen es ir a un sitio que sólo para bicis si al lado de la playa con papá si como no una una ruedita que cayó la ruedita y era así no me acuerdo y tenía cuatro años porque medio cuando llegó a bérgica tenía cuatro años entonces lo que hacen es llevarle al llevarlos al sitio este donde hay caminos es en línea recta y van también bastantes abuelos abuelos para ayudar a los niños a aprender a ir en bici he visto esto en el tras dojo es donde envían las actualizaciones las fotos de los niños y si hay alguna carta también la envían por ahí y lo ponía con ese algún abuelo que le guste el tema de las bicis y quiera venir a echarnos una mano que sepa que es bienvenido y había algunos que habían contestado así que nada así va a pasar el libro papá por tener ahí perfectamente sí sí a él le gusta este tipo de cosas la verdad que sí y es difícil así que nada gente mademos a poquitos planes ahí ya ya estos días tomármelo con calma tres días te quedan sí sí a mí también a mí también porque hay personas que me dicen que que estoy siendo injusta en dejaros en casa o sea a ti nada bueno nadie hay mariam son mayores de edad pero que tampoco quiero que vengan conmigo y dicen que soy injusta como no creo que sea injusto pero así que me gustaría ir como en el ley para ver la familia pero eso quizás vaya es que yo pienso que o papá no se está mintiendo y haciendo una broma o en serio no puede ir pues no sé porque están para que veáis que esto es pura realidad el billete de avión yo lo he cogido y eso he cogido ha sido el de la vuelta que era para el 14 de julio pero dicesimo que no le han dado los días que él quiere irse de vacaciones que no se los han dado y que no puede ir yo pienso que simplemente está haciendo algo que pensé que es una broma ya porque hay cierto tiempo que sí que sí que sí que voy a girar ahora que no es que me parece tan raro a mí también podría hacer que sí con la discuridad que es pero no creo puede ser porque sabes lo que pasa que yo tuve una conversación o sea tuve algún sí tuve un enfado claro que sí pido gíramelo por favor de esto me llevó a una a una discusión consigo porque yo le dije como que ahora no te dan días de vacaciones que esto no estaba hablando en el trabajo dice que él desde el principio le dijo al encargado que él quería irse para hacerse al cordero ley esa semana dos días antes de ley y cinco días después de ley no el ley será más o menos el día 10 nosotros contamos y también porque yo encontré un billete de avión cuando me ha costado súper barato encontré un billete de avión para el día 14 para que volvieran el día 14 o sea 10 11 12 13 14 4 días después de ley y yo calculé para que fueran el 77 del 8 más o menos y encontré un billete de avión y mira que están los precios están los precios de morir tipos encontré un billete de avión para el día 14 de julio a la por ciento 30 130 euros los tres el antonio el mido y helada la vuelta y digo la ida la ida así que está súper cara pero el último caso porque se hubieran ido el autobús de aquí hasta algeciras que vale unos 110 euros con flexibus y luego que cojan el barco son grandes todos no hay ningún niño pequeño estoy en el acción en el semáforo por eso estoy aquí toqueteando y quedamos en eso no que si no encontraba ningún billete de avión que porque están los billetes de avión a casa blanca a 500 euros por persona para carísimos pues el último caso que se marchara con con autobús no que no pasa nada son autobuses que la verdad están súper bien son grandes tienen baño tienen wifi están muy bien y quedamos en eso pero hace un par de días o tres me dijo no es que no me han dado vacaciones y yo sé que esto nos va a traer otro tipo de problemas yo creo que si tu padre no va para el de ahí no va a ir no lo creo pues no lo sé todo puede ser también pero yo le he dicho le he dicho tras como son los belgas los belgas son unos bien queda a todos les gusta quedar bien con todo el mundo les gusta a todo mira yo cuando buscaba alquiler jajaja sí 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 qué buena nómina no te van a poner ninguna pega tú tranquila que esta casa es para ti y pumba y nada y a todo me decían que a todo me decían que no y qué es lo que le ha pasado él según lo que me ha contado que él el jefe decía que sí te decía que sí pero no hay nada por escrito y yo sabes que los belgas si no es por escrito es como si no te hubieran dicho nada palabras se las lleva el viento aquí son los bien queda todos todos son los bien queda así que nada gente más hermosa no me voy a desanimar yo voy a hacer lo que me dé la gana a mí yo voy a hacer lo que a mí me convenga yo quiero viajar de la manera que yo quiero a donde yo quiero y cuando yo quiero y yo me lo he organizado y yo me lo he organizado bien y tú no te has organizado bien es que no puedo hacer nada no puedo hacer nada claro que me da pena porque miro y adam sí que tenían este pequeño plan ellos pueden tener muchos planes aquí también han de que los sitios donde ir aquí en bélgica o sea incluso aquí alrededor a ostender pueden ir a ver a nadie a bruselas estar un par de días con ella pueden ir a blanquenberg pueden ir a cine pueden hacer un montón un montón un montón de planes pero claro como ya estaba hablado de que iban a ir esta semana a marrocos pues también estaban ilusionados claro que sí pero yo lo que no voy a hacer es que no quiero hablar más de la cuenta yo lo que no voy a hacer ahora es porque él no 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 va a ir de vacaciones llevarme yo mido a y adam cuando a mí me dieron las vacaciones del siglo el año pasado cuando yo ya tengo decidido de que no van a ir venga dios tírate la mochila vaya ya se marcha el mido gente madre hermosa me voy para casita a la lluvia no está dormida pensaba que sí pero no así que nada vamos para casa vamos para casita que ni he tomado el café ni nada vamos a empezar el día gente madre hermosa gente madre hermosa le toca a la fátima enseñar qué es lo que os va a llevar que sepáis que a mí no me gusta lo que se lleva porque se lleva ropa que para mí no es de verano pero bueno yo puse toda mi ropa aquí sin que lo viera por si acaso pero como quiero poner más cosas lo va a transportar a una más grande vale venga me enseña la gente más hermosa y que ellos digan si realmente es esto ropa adecuada para verano o no vamos a ver quién gana pero vamos a ver la gente más hermosa que dice si esta ropa de verano o no es ropa de verano dale mira ya estoy viendo por aquí un banco a ver sinceramente gente más hermosa nos vamos a españa que estáis a cuarenta y pico de grados marraquel 50 grados y se va con pantalón negro en mi defensa en mi defensa imagínate hay unos tops que no quedan muy bien con algunos pantalones y que quedan bien con este porque los lo mayoritivos son jeans y me hacen así grasitas hace que se salga un poquito esto no ya pero esto hacemos que te vas a morir venga dale que más llega a ver vos meter algún otro porque nos hace falta todavía llevarnos un neceser para meter el cepillo de dientes y eso venga qué más a ver qué vas a decir en tu defensa de venga pantalón dame ya lo doble yo saca otra cosa corre qué más y esto no dale otro pantalón largo no me lo puedo creer es que fátima no sé sabes que tengo la sensación de que los vas a cortar me ha venido esa visión a la mente gente más hermosa no me digáis que le vais a dar la razón esta vez porque esta vez no lo permito que más saca el sorte este que sí sí que lo habréis visto a estas alturas este es súper bien porque este es súper fresquito así más así vale camiseta entonces llevas uno dos tres cuatro de abajo de arriba tienes una así te gusta por ahí dentro el sorte ese que no te gustó demasiado ya que te gustó pero se hace a tu hermano corre un panda medio descolorido en medio no te gustó no te gustó un pato te gusta un pato de verdad si es un pato no eran económicas creo que hoy en 9 o 10 euros cada una que un pato y una tanda jajaja jajaja este vas a ver a ver si me voy a doblar para el box está llena este que es súper elástico aquí te lo doblo yo saco el otro si te pondrías hecho vale esta me va a encantar ¿eh? ahora esto no es fátima ¿no? jajaja jajaja ¿qué te parece? muy femenina para mí aunque era súper pequeña nunca le ha costado mucho ir con faldas y vestidos pero es que yo dije esta falda yo vi la falda y le dije bueno esta es la verdad que hasta yo te he visto rara con la falda como no estoy acostumbrada a verte en falda papá te pasa muy feliz ¿eh? a papá le gustó un montón tu padre sabes que no le gusta demasiado tu manera de vestir pero bueno no le gusta ninguna onda no le gusta de ninguno de nosotros desde el mayor hasta el pequeño de momento va ganando la parte de abajo nuevamente hay que tener más de arriba que de abajo otro pantalón largo ¿what the hell? no fátima no en serio Adam no de verdad te voy a quitar algo de verdad nooo me quitas algo y no me voy a vocación uno, dos, tres, cuatro pantalones largos y dos pantalones yo veo que aquí hay demasiados pantalones largos uno, dos, tres, cuatro pantalones largos es que también en mi defensa defensa tampoco tengo pantalones cortos desde antes del shiny es que nunca has querido es que no de hecho vamos a la H&M a comprar el básico el azul es estuvimos ahí y no te gustó ninguno me dijiste que querías ir a otro sitio ¿qué? cuando fuimos con Fer 2 pero en ese momento no me dijiste que era como que había contigo ¿eh? en ese momento no sabía que ya pues tampoco te gustó ningún pantalón ya pero ya yo de mí de verdad yo de verdad yo me llevaría este, 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 este y uno largo uno ¿cómo lo ves Adam? dos dos vale, sí, la mitad ¿qué más llevas de la parte de arriba? es el bañador ¿pero dónde están los tops? o sea, de la parte de arriba solo tienes dos camisetas pero ahora tengo los tops aquí a ver los tops ah, y hay dos tops más que compramos en el día que estuvimos con Fer 2 pero eso, 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 son, hay tops camisetas y tops interior tengo los gorros gorro para mí no es ropa, estos son accesorios bueno dos gorros aquí tengo, me toco entonces tres cosas de arriba ya, ya lo han visto ¿qué? ¿no te parece que? muy bonito este ¿sí? es Nuktu muy bonito este de New York este también me ha gustado mucho perdona, Julián está tocando las que están demasiado pegadas la verdad quedaría mejor si fuera de tirantes ¿eh? dame uno, dos, tres, cuatro tienes cinco partes de arriba y arriba tienes los tops de que compraste con Fer 2 sí eso no va a gustar eso diría para Hatice no es que es raro con cosas rosas que tienes razón y tienes arriba tienes arriba creo dos más entonces uno dos tres cuatro cinco seis seis o siete y la camiseta que me regaló también ¿ya? la camiseta que me regaló vale mira gente os voy a enseñar lo que llevo yo esta mochila la compré ayer pero al Adam hola Karine que se acaba de despertar esta mochila la compré ayer pero la ha gustado el Adam entonces la voy a caminar ha gustado pero te he dicho porque yo tengo los box las cosas tengo un patrón de Everdash y todo ¿cuánto te valió esta bolsa? 15 joder yo solo te he dicho que te lo puedes llevar pero solo que no se te olvide o se te pierda o se te la unca a mí no se me pierden o se me olviden ni los regalos ni los doy les voy a enseñar que es lo que llevo yo para vacaciones este bañador la verdad que era de Nadia el año pasado y no lo quiere más y me lo ha regalado así que por aquí tengo un bañador por aquí nada esto ropa interior que nos gustaría ver mis paracaídas no cuesta nada me llevo por aquí una toalla yo con una toalla más que suficiente y nada le voy a decir a mi madre que me traiga alguna alguna toalla de piscina de playa porque aquí por supuesto como podéis ver no me entra mirad me llevo este vestido voy a dejar alguna foto por aquí para que veáis como me queda sí por aquí sí tengo por aquí este segundo vestido ¿veis? tengo por aquí un tercer vestido ¿veis? y ahora voy a sacar la maleta de ropa que aparte me voy a llevar yo aparte es mentira yo no me llevo ninguna maleta yo me llevo tres cosas no me llevo nada más estos calcetines son para Fátima que se lleva cinco paredes de calcetines ¿de prueba? ¿eh? no de la marca esta barata de del sport directo como se llame ya está yo no me llevo nada más de ropa gente más hermosa siempre estoy a tiempo de comprar algo más ahí también todo es económico no es caro es que ¿sabes lo que pasa? que yo ha habido años que me he llevado muchas cosas y termino siempre con la misma ropa todos los años termino poniéndome lo mismo lo cómodo algunas veces ni nos ponemos alguna ropa sí se quedan hasta con los tickets así que me he llevado estos tres vestidos que son los que me gustan esto que llevo puesto y si me interesa comprarme algo siempre estoy a tiempo de entrar en cualquier chino en cualquier primar H&M está por todos los lados y lo importante y lo mismo cargada de todas las mochilas ah por supuesto me llevo por aquí el trípode porque me gusta más llevarme trípodes grandes pero no pasa nada me llevo por aquí coletas también que nos falten el trípode me hace falta la parte de arriba del trípode este es un súper súper buen trípode también es fácil para coger en la calle si quiero grabar desde un punto más largo pongo este accesorio aquí ¿veis? pongo este aquí y si quiero grabar algo un poquito más de lejos pues lo ponemos así en cualquier superficie y se aguante súper bien si por ejemplo voy por la calle y quiero ir para que tenga más estabilidad pues pongo lo he quitado pongo sin esto ¿veis? así este trípode me ha costado creo 30 euros pero no lo vale la pena porque es mirad si queréis apretáis aquí y esto se mueve se queda fijo y tiene las patas lo está dando las patas también súper resistentes y este es mi equipaje gente madre hermosa con esto me voy de vacaciones con esto pequeñito ¿qué os parece? gente madre hermosa por aquí nuestra comida de hoy mirad lechuga la lechuga que tenemos en el jardín tengo por aquí un poquito de tomate atún maíz todavía lo tengo sin la niña y mirad he hecho por aquí un poquito de pisto le he echado un poquito de embutido que tenía por ahí tenía medio kilo de arroz va por España que la yuyina ha dicho que lo quería y nada ahí he freído un poquito de patatas y esto lo que vamos a comer gente madre hermosa yo me voy a tomar un gazpachito estamos por aquí poniendo la mesa así que nada que hoy hoy os he cuento el filtro se ha roto el filtro se ha roto el filtro de la piscina pues sí gente madre hermosa como veis he escuchado bien el filtro de la piscina ha pasado a una vida mejor la verdad que nos hemos quedado nos hemos quedado un poco plof ya me ha advirtido mi hermano lo que pasa que se me olvidó que estos filtros tienen que estar estar tapados como con una burbuja y a mí se me olvidó y mirad que la burbuja esa tampoco no costaba mucho unos 15 euros pues se me olvidó gente madre hermosa y se ve que cuando saltan como saltan así tan bomba tan brutamente el agua pues salpicaba hacia el filtro y se mojó se mojó el motor y dejó de funcionar mi marido intentó revisarlo mirarlo y no no hubo manera no hubo manera como que si quería empeñar en e intentar arreglarlo a ver si puede porque claro es un filtro que no no es económico pero le dije mira no te líes porque a la que pasen 2, 3, 4 días la piscina sin filtro se va a poner verde se va a ensuciar mucho y aunque compres un filtro nuevo te va a filtrar pero vas a tener que comprar un tratamiento para quitar las algas y te va a salir muchísimo más caro así que directamente te vas compras un filtro y le compras la burbuja esta y nos aguantamos y y es un aprendizaje que sabemos que que los filtros de la piscina pues tienen un motor eléctrico y si no lo tapas y mira que es lógico ¿no? pues no no caímos como estaba ahí tapado debajo de de la madera pues como no lo ves no ves el agua que va entrando por ahí y y nada un poquito a regañadientes mi marido dijo que sí pero en el último momento de esa conversación ese día es que ese día ya no grabé mucho más gente va de no, no grabé más gente va de hermosa el vecino no sé que que los pidió no me acuerdo y justo estaba mirando así como que tenía el el filtro ahí de estar talado y le dijo ¿qué te pasa vecino? le dijo no, que los niños han estado saltando y han mojado el filtro han estropeado y ahora tenemos que ir a comprar otro y el vecino le dijo si vos no te preocupes porque se ve que él compró un filtro para su jacuzzi que tiene un jacuzzi de estos de piscina pero no no lo van a utilizar este año y él compró un filtro muy potente muy potente de 15.000 litros y le dijo mira utiliza mi filtro mientras que vas a comprar otro porque yo este año no lo voy a utilizar o sea que lo utilizáramos este año entero porque él no lo iba a utilizar pero lo único tápalo bien para que no se estropee así que esto es lo que hizo el Antonio gente más hermosa enchufó no sé si os lo ha grabado si os lo ha grabado lo veréis en este vídeo o en los vídeos siguientes si es que si es que lo ha grabado que yo creo que sí así que nada gente más hermosa estamos sin filtro estábamos sin filtro bastante preocupados pero al final el problema se pudo resolver a manos del vecino por aquí os vengo con una lámpara si esto es una colaboración que me ha enviado Sun Mori la verdad que yo estilo a estas lámparas no me las he encontrado por ningún sitio nunca la verdad que me ha gustado mucho esto vais a ver a continuación un pequeño vídeo explicándoos esto pero como ahora es la luz del día tanto aquí en el jardín como en casa ahora vais a ver un vídeo de noche para que podáis apreciar súper bien esta lámpara ya sabéis que si yo enseño una colaboración es porque realmente vale la pena si no yo no enseño ninguna colaboración así que nada os voy a dejar en la cajita de descripción y en un mensaje también un comentario perdón fijo un código de descuento para las personas que vayan de mi parte así que nada vamos a ver cómo es esta lámpara por aquí gente más hermosa mirad que me ha enviado su mori un detallito súper bonito que quiero compartir con vosotros y con vosotras mirad es una lámpara espero que nos guste a todos y que nos aporte y ya sabéis si esto es una un buen producto lo vais a ver en mi canal y si no es un buen producto no lo vais a ver nunca así que nada vamos a descubrir qué es lo que hay dentro y si vale la pena o no vale la pena esta es la parte de abajo ¿verdad? pesa un mogollón esto es súper bueno para que no se caiga porque a veces hay algunas lámparas que a la que le mueves un poquito se tambalea por todos los lados si estáis viendo este vídeo un poquito oscuro porque quiero probarlo ahora que es de noche para ver la calidad de la iluminación porque de día como que no se aprecia bien lo vamos enroscando súper fácil ya sabéis que yo valoro muchísimo que cualquier cosa que conlleve montaje que sea lo más fácil posible ¿veis? una vez que hemos montado toda esta parte venimos aquí y hacemos exactamente lo mismo lo enroscamos hasta que llegue al final ¿veis? lleva una buena cantidad de cable por si no lo quieres dejar justo vamos a probarlo también lleva incluido un mando está por aquí ¿veis? también te incluye las pilas te incluye por aquí el manual de instrucciones importante que el manual viene en español así no lo tenemos que descargar ni buscar online y vamos a probarla vamos a probarla esto de aquí es flexible ¿veis? lo podéis poner como queráis se puede poner completamente recta se puede poner para abajo se puede girar para los laterales tiene una luz bien potente bien potente perdón ¿veis? por aquí tiene el nivel que lo puedes bajar manualmente hasta apagarlo y según pues cuanta luz quieras pues lo pones más o lo pones menos incluye por aquí el mando ¿veis? y por aquí también va cambiando la calidad de de la luz de noche he querido hacer de noche por esto si quizás tienes un bebé y quieres darle de comer en mitad de la noche pues pondremos la luz más floja aquí para un bebé ah sí mirad ¿veis? es una luz flojita 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 eso eso para jugar si estás jugando este si estás tomando un café mmm cálido eso es un color cálido este si estás con el laptop con el ordenador incluso cambia el tono ¿eh? y este si estás liendo ah para que tenga bien 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 de luz y aquí hay más o menos sí está muy bien sí le ha gustado mucho para estudiar si quieres como sol o de noche me ha gustado muchísimo es que incluso te fijas Simo es súper bonita o sea no es la típica lámpara cargada o que tiene algún sitio donde se puede acumular el polvo no 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 me ha gustado mucho porque es simple solo tiene la parte de abajo como podéis ver por aquí ¿veis? y solo tiene esto que le pasas por aquí un trapito para el polvo y ya está me ha gustado muchísimo 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 me ha encantado a ver cómo pesa bueno se nota robusta no es ligera para nada os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace por si queréis comprarla yo os la recomiendo la vais a ver bastante por mi casa y os voy a dejar también un código con un descuento si vais de mi parte pues bueno gente más hermosa creo que vamos a ir despidiendo el vlog hasta aquí un vlog ya habéis visto de qué es lo que nos vamos a llevar de vacaciones para que veáis que yo me he vuelto súper minimalista de llevarme nada un par de cositas o tres Fátima todavía no ha dado el cambio que sepáis que a día de hoy la Fátima bueno ya estamos de vacaciones ya lo habréis previsto porque voy con muchos días de adelanto y la Fátima realmente se ha dado cuenta de que aquí en España también hay muchísima ropa hay ropa que le ha llamado muchísima la atención y ahora ¿qué es lo que ha pasado? que la ropa que la Fátima lleva en la mochila le molesta pero bueno esto ha sido un aprendizaje para el año que viene y el año que viene iremos incluso con menos ropa así que nada gente más hermosa muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah hasta la mañana desde una súper una súper soleada México no México no Barcelona pero soleada deliciosa mi tierra Barcelona y el Gracias por ver el video.